Hola Lina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, como usted bien lo decía, es una cifra que está preocupante. La verdad, tiene en jaque también a las autoridades en este momento. Y como usted bien lo decía, es una persona por cada cuatro que no consumen en este momento sus tres comidas al día. Vamos a verlo en pantalla, cómo se está comportando pues todo este tema, Lina. Salario mínimo, Lina, un millón, 160 mil pesos, 140 mil de auxilio de transporte. ¿En qué se está gastando la plata? Los mismos bogotanos, los colombianos exactamente. Alimentación, Lina, 660 mil pesitos, una de las más costosas, ¿no? ¿Cómo ve esta situación acá? Ya haciendo una suma rápida, ya no me alcanza. Sí, no alcanza, la verdad, como usted bien lo decía. Mire, conseguimos un arriendo en 500 mil pesitos. Aquí estamos haciendo como un balance, Lina, de una familia que esté conformada solo por dos personas y un menor de edad de tres, cuatro años más o menos. Y yéndonos baratico. Baratico, Lina, 500 mil pesitos, por decirlo así, una piecita extremos de la ciudad aquí en Bogotá. Servicios, 300 mil pesos, que también están bastante costosos. El tema del transporte, ¿usted monta bicicleta de pronto, Lina? Algunas veces, algunas veces transporte público o transporte privado, pero de entrada le digo son 140 mil de auxilio de transporte y el transporte nos sale muchísimo más caro. Oiga, y algo también muy importante que también nos estaban diciendo ahorita detrás de cámaras algunas personas, viven en Soacha, en Ciudad Verde viven. Tienen que pagar cuatro transportes, lo que nos decían ellos. 156 mil pesos no les alcanza. No solamente esto en Ciudad Verde, en Soacha, sino que también hay en muchas partes de Bogotá, lo que es la localidad de Suba. Mucha gente también va en diferentes medios de transporte, como el bicitaxi, para poder llegar hasta el portal. Juan David, ¿por qué no tenemos valores aquí? ¿Qué pasó? Lina, mire, en total, los cuatro ítems que pusimos, no más, nos dan 1 millón 616 mil pesos. El salario mínimo es de 1 millón 300. O sea que... No alcanza. No podemos ir a la universidad, a un instituto, tampoco comernos un heladito el fin de semana, vacaciones no existen. Nada, no existe nada de eso. Y ahorrar mucho menos. Mire, ropa y zapatos tampoco existe. El tema del ahorro, ahorro para la casita. Muchas veces dice la gente que es que pagando arriendo, pues se va la platica. Pero ¿cómo la gente va a tener una casa si no hay absolutamente nada con que ahorrar? Vamos ahora bien a mirar esta parte, Lina. ¿Qué hemos preparado? Más o menos. Quiero que usted levante de pronto un poco estas tabletas, que se las preparamos también a nuestros televidentes. Aquí están. Hicimos como un balance, así muy pequeñito. Salimos esta mañana a ver todo lo que tiene que ver con un desayuno, más o menos, en promedio de los bogotanos. Aquí está, carísima la leche, Lina. ¿Cómo le parece? 5 mil pesos. 5 mil pesos, de verdad que es increíble. Y no es litro, ¿no? No es ni siquiera la bolsa litro. Lina, es 900 mililitros nomás, pan, huevos y chocolate. Esto en promedio son 9 mil 500 pesos. Y por pastillitas, ¿no? Veo aquí una cifra, las pastillas solas, 1 mil 200 pesos. Dos pastillas, 1 mil 200 pesos. Siguiente, el tema del almuerzo. Arroz, alberja, plátano y compramos unas menudencias, porque no nos alcanza para nada más. Cerca de 8 mil 100 pesitos. 8 mil 100. ¿Y aquí qué tenemos? La comida diaria. ¿La cena? Sí, muchos. Hemos cenado agua, panelita y pan, porque para eso es para lo que alcanza. Lo que alcanza. ¿Cuánto? 3 mil 500 pesitos, Lina. Solamente, en promedio, esto nos da cerca de 20 mil, 22 mil pesitos. Más o menos, al mes serían 600, 660 mil pesos. Vamos a ver a continuación qué es lo que dice la gente también en la calle. También estuvimos hablando con cada uno de ellos y también expertos hablando con ellos. ¿Qué pasa cuando un menor de edad no consume alguna de estas tres comidas? La pandemia del coronavirus dejó miles de personas sin empleo. Muchos pusieron un trapito rojo en sus ventanas, señal de que necesitaban alimento. Han pasado tres años y la gente sigue aguantando hambre. Gracias a Dios nosotros tenemos las tres comidas del día. Pero sí hay mucha gente que solo se tiene que acostar con sus dos comidas. Y pues todo debido a que los costos de los insumos, de los productos, todo está muy caro. Y por supuesto, los más afectados son los niños, quienes tienen que comer las tres veces al día para poder desarrollar sus actividades escolares. Una buena alimentación es indispensable durante el periodo del crecimiento y desarrollo, no solo por sus implicaciones directas en el crecimiento y la ganancia corporal de los niños y jóvenes, sino también por su implicación en otros procesos. Un niño malnutrido tiene déficit en el crecimiento, tanto del cerebro como de toda la parte estructural. Rebuscársela es la única alternativa que tienen millones de bogotanos para poder llevar su comidita cada día a la casa. Problemáticas principales, sueldos muy bajos y sobre todo también el tema, el costo de los productos está por las nubes.